En las manos del maestro Ocho años tenía cuando mi padre puso en mi pequeña mano una cajita de color negro, de aspecto abullonado, que al abrirla dejó al descubierto un pequeño pero precioso reloj, con un aspecto brillante, de bordes dorados y pulsera de cuero. Me sentí la persona más afortunada del mundo por poseer mi propio tesoro personal y aunque era una pieza costosa para la época, el hecho de haber sido un obsequio de mi padre hizo que se convirtiera en invaluable. Posiblemente ante la mirada de alguien sea un reloj cualquiera, pero no ante la mía. Probablemente un experto en relojes me diga que no sea mayor cosa, pero para mí vale una fortuna, mucho más por el esfuerzo con el que me lo regaló mi papá. Cuando leemos las palabras escritas por el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, a partir del verso 4, vemos que Dios, el Padre, también tiene un tesoro invaluable, que ante los ojos de algunos es menospreciado. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. Jesucristo es la joya más excelsa, única y de valor incalculable ante los ojos del Padre. Es una piedra, pero no cualquiera, una piedra viva que imparte vida a todo lo que está vinculado a Él. Dios creó la tierra y nosotros le hemos dado valor a los objetos que fuimos descubriendo, de acuerdo a varias características tales como su durabilidad, su utilidad, lo escaso que pueda hacer hallarlo, su resistencia al paso de los años y ante los factores externos. Por ejemplo, establecimos un alto valor para los diamantes, porque son las piedras más resistentes que existen. Además, son formadas tras soportar procesos insufribles para otros minerales. Los diamantes naturales se forman a partir de carbono puro, a una profundidad de alrededor de 160 kilómetros debajo de la superficie de la tierra. El proceso tarda miles de años dentro de la roca fundida del manto de la tierra, donde se puede encontrar la cantidad de presión correcta y el calor para transformar el carbono en diamante. Luego, los diamantes son transportados a través de flujos de lava fundida a la superficie de la tierra, desde donde se extraen para convertirse en las piedras preciosas que utilizamos para hacer joyas. Jesucristo es el único ser que, siendo enteramente humano, soportó, como lo hace el diamante, toda la presión que nadie más podría, sin que cambiara ni una pizca su esencia. Por eso, se convirtió en el modelo a seguir en la tierra y recibió todo el reconocimiento en el cielo. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a tener un carácter tal como el de Cristo. Por eso, Pedro continúa su discurso diciendo, De este modo, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. Nosotros tenemos el privilegio de compartir escenario con Jesucristo. Hemos sido puestos a su lado, transformados en piedras que para Dios Padre representan un gran valor, pues fuimos pagados con el mayor de sus tesoros. Estamos siendo preparados para ser parte de la más grande casa espiritual, por lo cual, Pedro declara, Así llegan a ser un sacerdocio santo, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Fuimos elegidos para ser íntegros, de modo que nuestra vida sea una continua ofrenda agradable para Dios a través de Jesucristo. Porque es a través Suyo que somos perdonados, limpiados de nuestra maldad y nacidos para el mundo espiritual. Como lo dice la Escritura, No hay modo de confiar en Jesús y salir decepcionados. Él es firme, leal y más confiable que los diamantes. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los constructores despreciaron, ha llegado a ser la piedra más importante. Nosotros, los que hemos sido llamados según su propósito, y gracias a su insondable amor, reconocemos el valor de Cristo, y nos sentimos dichosos de haberlo recibido como el supremo regalo de nuestra existencia. Pero hay quienes lo menosprecian, lo rechazan y hasta niegan su existencia. Para quienes Cristo es una piedra con la cual tropezarán y una roca que hará que caigan. Tropiezan porque no obedecen la palabra, ya que para ello estaban destinados. Podemos hallar el diamante más valioso, pero si lo miramos con menosprecio, restándole su valor, lo veremos como un vulgar pedazo de vidrio. No obstante, el diamante no disminuye su valor por ese hecho. Quienes restan valor a Jesucristo y a su obra, reciben las consecuencias propias de sus actos y permanecen perdidos, no solo en esta vida, sino en la venidera. Pedro continúa, Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aquí viene el detalle de lo que nos hace valiosos delante de la presencia de nuestro Dios. Primeramente, que fuimos escogidos para ser familia de Dios. Fuimos hechos sus hijos. Para un padre, no hay nada más valioso que sus pequeños. Pero también, somos sacerdotes reales, es decir, somos príncipes y princesas del reino de los cielos, con una misión de índole espiritual que debe desarrollarse en la tierra. Hacemos parte de un pueblo que fue apartado para demostrar que no pertenece a ningún lugar de esta tierra, sino que hace parte de una patria celestial en la que la vida funciona de manera diferente al método natural del mundo. Nosotros nos hacemos humildes para ser reconocidos. Somos últimos para ser primeros. Amamos aún a quienes nos aborrecen. Oramos por los que nos maltratan y tenemos compasión de todos. Fuimos elegidos para anunciar las obras extraordinarias de Dios, porque el cambio que se produjo en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, declara que su obra ha sido hecha en nosotros. Somos altamente valiosos, preciosas piedras vivas que van anunciando por todo lugar que Dios tiene un gran tesoro, conformado por todos aquellos que hemos recibido que hemos recibido y apreciado el magnífico regalo que es Cristo. Pasamos de estar en oscuridad a ser portadores de luz, como continuamos leyendo en las palabras inspiradas por el Espíritu y que registró Pedro. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Queridos hermanos, les pido como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Hemos recibido un regalo de incalculable valor, mejor que el diamante más costoso de esta tierra. Hemos recibido a Jesucristo, la más preciosa piedra viva, que transformó nuestro ser y nos hizo de alta estima, habiéndonos sacado de la misma inmundicia del pecado en el que estábamos sumidos. Demos gracias al Señor diciendo, Glorioso y precioso Señor, nos sentimos honrados de haber recibido tan magnífico regalo de tu parte. Haber recibido a Cristo es el mayor tesoro al que hayamos podido aspirar en esta vida y la venidera. Gracias porque cada gota de sudor producido por su esfuerzo para dejarnos el ejemplo a seguir valió el esfuerzo. Gracias porque cada gota de sangre que corrió por su cuerpo maltratado nos dio la libertad que necesitábamos y nos acercó a ti. Gracias porque cada lágrima vertida en sus oraciones ha traído una gran cosecha de seguidores, de hijos, de ciudadanos del reino de los cielos que nos sentimos absolutamente felices de serlo. Jesucristo es sin duda la suprema riqueza que se puede alcanzar en esta mortal existencia y es la puerta abierta que nos permitió acercarnos a ti sin temor, sino con la alegría de la reconciliación. Te amamos profundamente, Señor. Te entregamos cada instante de nuestras vidas para que sea puesto a disposición de tu propósito eterno. Deseamos ser las personas por causa de las cuales tu nombre sea exaltado. Gracias por sacarnos de en medio de las tinieblas, de la suciedad del pecado y por darnos valor. Es posible que ante los ojos de otras personas no tengamos mayor valía, pero sabemos que delante de ti somos vistos con agrado y aprecio. Te alabamos y te adoramos porque sólo tú tienes el poder de transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras palabras en semejantes a las tuyas, Señor. Nos alegramos en ti, nos regocijamos de haber sido llamados a llevar tu precioso mensaje a muchos y por el privilegio de ser identificados como tus seguidores y más que eso como tus propios hijos. Te rogamos que añadas a todos los que han de creer en Jesucristo y sean de constituir en parte de este glorioso reino. Un día tendremos el honor de agradecértelo cara a cara. Te adoramos y te bendecimos, Dios y Padre nuestro. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!